Más de un año antes de los apagones, la Auditoría Superior de la Federación observó deficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional. En su cuenta pública 2019, detectó contradicciones en la estrategia energética entre las autoridades y documentos oficiales. Halló además que el SENACE operó solo dos de los cuatro mercados que integran el mercado eléctrico mayorista, ya que la Secretaría de Energía le solicitó suspender los certificados de energías limpias, así como las subastas de mediano y largo plazo. Este escenario dictaminó la Auditoría. Ha incrementado el riesgo de que no se cumpla con la obligación del Estado de garantizar la eficiencia y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, ni con la Agenda 2030 de cara a la crisis climática. Respecto al transporte del gas natural, hidrocarburo importado de Estados Unidos, con el que se genera más de la mitad de la electricidad en el país, la Auditoría observó fallas en su transporte. De los 25 gasoductos revisados, en 22 de ellos la Comisión Federal de Electricidad pagó 19.711 millones de pesos, pese a que algunos siguen sin operar por casos fortuitos. Gracias. 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 Gracias.